Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. Regresamos para contarles que por segundo día consecutivo trabajadores y mineros y campesinos mantienen bloqueadas varias vías en el país para protestar por una resolución que lista el gobierno nacional sobre zonas temporales de reserva, lo que les impediría trabajar en ciertas zonas. Recorremos las regiones afectadas a esta hora y vamos a iniciar en Santander con Nathalie Ramos para que nos cuente cómo amanecen hoy las vías. Nathalie. Hola Alejandra, buen día para usted, saludo para todos los televidentes. Amanece en unas condiciones muy complicadas la movilidad en el departamento. Esto se lo digo a Alejandra porque con cuatro bloqueos o cuatro manifestaciones que adelantan los campesinos del páramo de Santos van y también los del páramo del almorzadero, no hay paso de vehículos en la conexión entre Bucaramanga y Sanquil. ¿Esto qué significa? Que no pueden salir viajeros, conductores, transporte, alimentos, medicamentos. Y todo lo demás que se mueve por esta conexión entre Bucaramanga y la capital del país. Es la única carretera que lleva de manera directa a los viajeros desde aquí hasta Bogotá. Pero por otro lado, se registran bloqueos también en la conexión entre Bucaramanga y Cúcuta en tres sectores, en el Picacho, en el Páramo de Berlín y en el sector de la Laguna. Esto es ya casi en el departamento de norte de Santander, de Tepamplona y Cúcuta. Pues esta situación ha generado que aquí en la terminal de transportes de Bucaramanga se haya suspendido la venta de pasajes, especialmente en ese momento hacia Bogotá. Aún se mantiene la venta intermitente para pasajes hacia Cúcuta, pero porque hay unas rutas alternas que ellos pueden tomar por San Alberto y por Ocaña, pero no hay venta de pasajes hacia la capital del país. Estuvimos en los puntos de bloqueo y esto nos dijeron los manifestantes. Si nos damos de cuenta en la ciudad hay muchos jóvenes que no tienen trabajo. Nosotros queremos quedarnos en nuestros campos como nos lo enseñó nuestros padres, a ordeñar nuestras vacas, administrar nuestras fincas, cuidar de la naturaleza. Pues esperar a ver qué arreglan con el gobierno, de todas maneras a ver en qué salen, a ver si nos dan paso, porque nosotros somos los perjudicados. La fila de vehículos represadas en este bloqueo en el que estuvimos desde el sector de Curos está al menos de unos cinco o seis kilómetros. Allí están habilitando el paso más o menos cada 30, 40 minutos para que los viajeros pasen a pie con sus maletas en la espalda y puedan llegar hasta otros puntos para tomar transbordo y continuar hacia sus lugares de destino. El pronunciamiento por parte de las autoridades del gobernador del departamento es llamar a los campesinos para que no tomen las vías de hecho y se sienten a conversar y buscar soluciones que le ven al Ministerio de Ambiente. Informaciones de Bucaramanga, Natalí Ramos para Noticias Caracol. Natalí, gracias. Y en Boyacá también sigue la manifestación por parte de campesinos en el municipio de Paipa donde bloquean una importante vía nacional. Jairo Niño, ¿de qué vía estamos hablando y cómo están las terminales de transporte? Hola, buenos días. Hablamos de la BTS vía Bogotá-Sogamoso, la doble calzada, como se conoce comúnmente. Una de las vías más importantes en el departamento de Boyacá. Pero les quiero mostrar el panorama en ese momento en la terminal de transporte de la ciudad de Tunja. ¿Qué han dicho los campesinos para monos? Que ellos van a continuar con el bloqueo en el municipio de Paipa hasta que no lleguen funcionarios del orden nacional para tratar de dialogar y buscar una solución conjunta. Recordemos que los campesinos para monos en esta zona del país básicamente se dedican a diferentes actividades agropecuarias. Pero mire, el panorama desde el que inició el día del paro ayer, se habla de que por las manifestaciones y bloqueo se registró una reducción de más de 13 mil pasajeros en las terminales de transportes y una reducción de más de mil despachos en las terminales de Tunja, de Uitama y Sogamoso. Miguel es uno de esos pasajeros que se mueve precisamente a esta hora para un punto del departamento de Boyacá. Miguel, buenos días. ¿Para dónde asumirse y qué le han dicho hasta el momento? Hola, buenos días. Voy para Socha. Pues, desafortunadamente en Bogotá, en el terminal del norte, me dijeron que me vendían hasta Tunja. Pues yo no sabía. Pagué pasaje hasta acá, hasta Tunja, y me dicen ahorita que no, que no están vendiendo para Uitama. Uitama me tocaba hacer transbordo. Entonces, no sé qué hacer. Estoy llamando a ver porque voy a hacer un trabajo. No sé qué hacer, si devolverme, si irme hasta Paipa, qué caminar, no sé. Estoy marcándole a la persona allá de para donde voy. Sí. A ver qué hago. Claro que sí. Muchas gracias, Miguel. Esa situación se refleja con varios pasajeros que están llegando hasta ahora, pero ese es el balance que entregan desde la gerencia de la terminal de transporte de la ciudad de Tunja y lo que viene sucediendo precisamente con el tema de los pasajeros en este punto del país. Tenemos baja disponibilidad de vehículos hacia la ciudad de Bogotá por el paro de campesinos de Páramo que se presenta a la altura del municipio de Paipa. En este momento tenemos despachos hacia Paipa, al punto Termo Paipa, pero tenemos todos los despachos cancelados hacia la ciudad de Uitama y Sogamoso, al departamento de Casanare y Arauca. ¿Cómo están haciendo las personas que se movilizan para Uitama y Sogamoso? La única alternativa hasta el momento es que en las diferentes empresas les están vendiendo el pasaje hacia un sector conocido como Termo Paipa. Ellos deben caminar varios kilómetros para llegar hasta el casco urbano de este municipio y allí buscar otro medio de transporte también de servicio público que los movilice ya hasta Uitama, Sogamoso y algunos que van también hacia los departamentos de Casanare y otros municipios también que lindan por esta parte con el departamento de Santander.